Tengo que contarte algo que me ahoga en la garganta y no puedo callar más. Algo que me quema en la cintura, me está desgabando el alma y no lo puedo evitar. Quiero que tú sepas que en tu ausencia otros brazos me han amado como nunca imaginé. Ni siquiera cuando tuve veinte años me besaron de esa forma como sabe besar. Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos. Quizás de tantas noches en que desee tu amor y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor. Lo siento amor, la culpa es de la vida en que esto no nos lo aviso. Quizás de esos silencios tan inmensos de los dos, de tantas madrugadas sin hacernos el amor. Siento que haya sido de esta forma, pero más tarde o temprano te tendrías que enterar. Siento que estos años que vivimos se nos hayan destruido, pero es mejor terminar. Quiero que comprendas mis motivos, ha sido nuestro destino y nada se puede hacer. No, ni siquiera hoy quedándome a tu lado, borraría de mi mente las caricias en mi piel. Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos. Quizás de tantas noches en que desee tu amor y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor. Lo siento amor, la culpa es de la vida en que esto no nos lo aviso. Quizás de esos silencios tan inmensos de los dos, de tantas madrugadas sin hacernos el amor. Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos. Quizás de tantas noches en que desee tu amor. ¡Gracias!